El Viva de Medellín Que no te canches más, entiendes todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona Aunque más no tengo corona Así es que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que donde yo voy no hay laberintos Que no somos tan distintos Dos con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre en mi río Tú desafiando tu suerte Y yo soñando por tenerte Así somos tú y yo Tan diferente Paralelos y diferente Yo estoy sintiendo la mano Para decirte adiós Yo con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre en mi río Tú te desafiando tu suerte Y yo soñando por tenerte Así somos tú y yo Así somos tú y yo Tan diferente Paralelos y diferente Paralelos y diferente Oh, estoy sintiendo la mano Para decirte adiós Dos, con distintos caminos Dos, con distintos caminos Yo soñando por tenerte cuando llegara mi suerte De compartir un rato contigo Dos, con distintos caminos Eres tremenda mujer que el amor Yo nunca me doy por vencido Dos, con distintos caminos Son distintos caminos Si algún día tu corazón será mío ¡Qué lindo, qué lindo! Dos, con distintos caminos Dos, con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre niño Dos, con distintos caminos Y se entiende el amargo Para decirse adiós ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!